Esta es la práctica de un arrancador de motor, para hacer todo este trabajo tuvimos que hacer estas conexiones y para hacer las conexiones utilizamos el diagrama del pizarrón, que ya lo quitaron, para empezar con la práctica después de hacer todas las conexiones tenemos que prender primero el tablero y luego activamos el botón de arranque y como veis ya esta funcionando no, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve, se ve, si se ve, no se ve, no se ve, pongo el papel para que no quiera entonces, solo activamos este botón para que termine de quedar el motor le pones cada vez más acerca de un nuevo truco y queют elnie que tiene el喝iano Pudat, para, para , para. Y ya ha estado, para. Kao para, para cómo veis. Y ya ha estado una planta una casa. ¡Gracias!